Si, así es que me gusta a mi, no lo tengo que decir Me gusta que bailes así, que rico que te conocí Si, así es que me gusta a mi, no lo tengo que decir Me gusta que bailes así, que rico que te conocí Si quieres hazme un homenaje, y no le baje Si tu me pruebas pa' meterte en un viaje Espero que sin explicarte lo entiendas el mensaje Pa' enamorarme que pasar este blindaje Que llevo debajo el traje, del maquillaje Chao